La Delegación Estatal de la Cruz Roja aclaró que no fueron tres municipios, sino 10 los que resultaron afectados con inundaciones provocadas por las lluvias. Se precisa que voluntarios de la Benemérita Institución auxiliaron a decenas de familias que se vieron en peligro por el desbordamiento de ríos y presas, así como la acumulación de agua en algunas colonias. La ayuda consistió en llevar a familias a albergues improvisados en donde tuvieron que permanecer cerca de dos días, mientras que las cosas se calmaban en sus colonias. Los socorristas no se daban abasto, pues en muchos casos las personas no querían abandonar sus casas por temor a saqueos, pero fueron convencidos de que la vida es más valiosa. Sí hemos tenido afectaciones en varias ciudades, 10 y muchas comunidades, pero se está atendido, no tengo todo el orden, pero está Cámbaro, está San Felipe, está Silao, Benjambo, Abasolo, pues inundaciones y tuvimos que sacar algunas personas de sus casas porque estaba con una situación bastante apremiante. En fin de semana en Silao tuvimos un albergue en la Cruz Roja, en el cual se les atendió muy bien la presidencia municipal, muy bien protección civil estatal y municipal, se atendió muy bien, la Secretaría de Salud también atendió, mandó un doctor, una doctora en este caso, para atender a la gente. Eran 40 y tantas personas, casi todos eran mujeres y niños, los maridos o los esposos se quedaron cuidando las casas. Pedro Eiridín señaló que ahora que salieron los fenómenos climatológicos de territorio mexicano, la calma regresó a todo el estado. En cuanto no llueve seguido bajan los problemas, ahora estamos en una época de, una etapa de limpieza y de control y estamos más o menos controlados. Sin embargo, le pide a la población guanajuatense que extreme precauciones en caso de que se registre alguna lluvia fuerte. Bueno, a la del estado de Guanajuato tener mucho cuidado y en cuanto haya algún tipo de desborde, algún río crecido, lo que sea, que hagan caso a las indicaciones de protección civil, que es el que nos debe de decir qué hacer y cómo hacer. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Información Toño Cano